Bueno, el día de hoy ha nacido una alianza, digamos, con esta arborización que se ha hecho frente a la Universidad de Ciudad de Humanidades, justamente la verma central del trébolo universitario, donde hemos plantado más de 80 árboles que permite justamente amortiguar también la contaminación ambiental, poner PER de este espacio que sea más armónico, más saludable, más amigable con el medio ambiente, y la posibilidad de firmar un convenio posteriormente para accionar mutuamente distintas actividades que permitan el beneficio del Distrito de los Olivos, el beneficio de nuestros jóvenes, sobre todo también el tema educativo, ver la forma como darle la oportunidad a aquellos jóvenes que quieren seguir estudiando y a veces no tienen la oportunidad, entonces a través de esos convenios se puede permitir justamente darles una oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir estudiando y creo que ese es el gran propósito en este desarrollo y progreso integral que tanto necesita el Distrito de los Olivos. Es el distrito uno de los más jóvenes de Liga Metropolitana y el más joven de Lima Norte, 35 años, y que se nota diferente a otros distritos de Lima Norte. Un saludo enorme para todos ustedes, para la comunidad universitaria, para los docentes, especialmente para los alumnos, que de alguna u otra forma hacen ese camino diferente, ese camino del desarrollo, del progreso a través de la educación.